Bienvenidos a la primera píldora educativa que se llama Primeros pasos con la consola de Google. Mi nombre es Víctor Rodríguez, soy parte del programa HP Ambassador y estoy certificado en los niveles 1 y 2. Y estos son mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver lo que vamos a ver en esta pequeña primera píldora de la consola de Google. Serán píldoras de unos 15-20 minutos con las dudas que surjan y va a ser un webinar súper sencillito en la que vamos a ver un pequeño recorrido sobre la consola de Google en administración. Los objetivos, pues explorar la consola para que os hagáis una idea de cómo es, conocer las funcionalidades básicas, realizar alguna demo, vamos a ver alguna demo de cómo se utiliza la consola y vamos a intentar resolver las dudas que surjan en el directo. Aquí comentaros que aunque sé muchísimo de la consola, cada día aprendo más. Entonces, que sepáis que tiene muchísimos ítems que podemos aprender. Entonces, antes de empezar, simplemente me gustaría resolver alguna pregunta, como por ejemplo, ¿qué es la consola y para qué sirve? Bueno, que sepáis que la consola, simplemente una aplicación dentro de la administración de Google, que nos permite establecer políticas de seguridad tanto en la G Suite, como en los usuarios, como en los Chromebooks. ¿Vale? ¿Quién puede utilizarla? Pues cualquier persona que esté dentro de un dominio educativo o en un dominio de empresa. Solo tienes que tener los permisos necesarios para poder utilizarlo. ¿Es difícil de usar? Bueno, comentaros que aunque tengo un perfil técnico, yo soy maestro de primaria y he realizado diferentes despliegues de Chromebook sin ningún problema. Es cierto que si tienes un compañero IT, seguramente te resultará más fácil, pero quedaros con la consola de Google, es súper sencillito poder utilizarla. Y bueno, y la clave de todo esto, ¿cómo accedo a la consola? Pues simplemente admin.google.com o desde tu Gmail. Puedes hacer de diferentes formas como prácticamente todas las aplicaciones que tiene la consola de Google. Yo ya la tengo aquí abierta y os voy a explicar sobre todo pues las diferentes partes y ahora vamos a empezar a hacer alguna demo de las que tengo previstas. Bueno, empezamos. El panel de control simplemente te van poniendo notificaciones de, por ejemplo, si no has agregado algún correo o falta algo por configurar. Es súper básico. Usuarios. Aquí están o nos aparecen todos los usuarios que están dentro de nuestro dominio. Es súper importante tener bien controlado este ítem porque desde aquí podemos crear, podemos agregar correos, podemos hacer un montón de cosas. Luego está grupos. Esto está súper importante tenerlo controlado porque los grupos son agrupaciones de personas que nos permiten, por ejemplo, desde administración, crearlo y que luego un profesor envíe un correo simplemente poniendo el correo del grupo. Es decir, tú simplemente con el correo del grupo puedes escribir a toda una clase. Está muy bien, muy bien tenerlo controlado. Luego, por otro lado, tenemos las unidades organizativas. Esto es el esqueleto de la consola porque en las unidades organizativas veremos los diferentes niveles y en los que se establecen las políticas. Luego tenemos la pestaña de edificios y recursos. Está muy bien conocerla, por lo menos para saber que aquí se pueden crear salas. Salas de, por ejemplo, una biblioteca. ¿Qué pasa con esto? Que luego se puede vincular a nuestro Gmail o nuestro Calendar y se pueden hacer reservas a través de ahí. También un punto muy importante aquí son los dispositivos. Aquí nos aparece todo relacionado con los Chromebooks que tenemos en nuestro dominio, así como móviles. O sea, cada niño que inicie sesión en dispositivos, pues aparecerá aquí. Luego, por otro lado, también muy importante conocerlo, es el tema de las aplicaciones. En las aplicaciones están poblados las de G Suite, los servicios adicionales, y luego hay otras aplicaciones que también se pueden gestionar. También lo veremos. Muy importante el tema de seguridad. Se podría hacer prácticamente un webinar sobre esto. También conocer que en la consola de administración hay una sección de informes donde podemos ver si se usan unas aplicaciones u otras, facturación, por si queremos comprar servicios adicionales de Google. Simplemente recordar que la consola de administración de Google es gratuita. Lo único que se paga son las licencias de los Chromebooks. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el perfil de empresa. Esto es, por ejemplo, si queremos que en nuestro Gmail aparezca el logo del cole. Luego, funcional de administrador. Desde aquí, desde la consola, yo como administrador puedo dar permisos diferentes a personas, por ejemplo, a profes. Hay muchas veces que hay coles muy grandes donde se pueden dar permisos a profes, por ejemplo, para que creen alumnos o para que creen grupos. Luego, dominios. Por si queremos establecer un dominio secundario, por ejemplo, hay muchos colegios que crean un correo tipo alberto.alumno.salesianos y así. Muchas veces se crean sus dominios. Luego, migración de datos. Por si queremos crear, o sea, si queremos migrar los datos desde otras cuentas de correo, por ejemplo, de Upload, reglas, sobre todo, de seguridad y luego asistencia por si necesitamos alguna ayuda. Entonces, como veis, estas son muchas las funcionalidades que tiene. Vamos a empezar, sobre todo, por crear un esqueleto en las unidades organizativas. Las unidades organizativas en el aula o en el cole son sobre todo para tema de organizar las clases. Por ejemplo, primaria, secundaria, tercero, cuarto y a partir de esto se suelen establecer las políticas de seguridad. ¿Veis? Por ejemplo, yo tengo Advanced Education y tengo diferentes. Nuevamente, las políticas de seguridad son heredadas. ¿Qué quiere decir? Que los de aquí abajo cogen lo de arriba. Entonces, vamos a crear uno, por ejemplo, que sea sexto A para nuestra clase. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar con nuestra consola de administración. Entonces, como veis, tenemos sexto A dentro de Advanced Education. ¿Pero qué pasa? Que a lo mejor no lo queremos al mismo nivel que todo y lo podemos coger y meter dentro de los alumnos. Entonces, luego todas las políticas irán dentro de esta parte. Vale. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué más hay que hacer una vez que hemos creado unas unidades organizativas y tenemos nuestro esqueleto? Esto, como digo, es lo fundamental. Pues ahora, lo que hacemos es crear usuarios. Pues simplemente, yéndonos a usuarios, podemos ver todos, todos los alumnos o todas las personas que están dentro de nuestra organización. ¿Vale? Os voy a enseñar lo simple que es crear un nuevo usuario. Simplemente damos a ir a un nuevo usuario, le ponemos un nombre, Pedro Rodríguez. Se le podría acompañar de una foto. Espera que he puesto el nombre en los apellidos. Rodríguez. Y como veis, prácticamente ya se genera un correo que será el del niño. Se puede modificar por si hay muchos Pedro Rodríguez en el centro que a veces pasa. Entonces, se puede poner una dirección de correo alternativa, un número, porque muchas veces es una forma de tener gestionado al alumno y nuevamente por defecto se genera una contraseña automática. Se puede poner la que tú quieras, por ejemplo, y este botón es súper importante si queremos que el alumno cambie la contraseña cuando inicia por primera vez. Esto, si lo vais a hacer, es importante que lo apunte porque se le suele olvidar. Entonces, se le da añadir un usuario y ya estaría prácticamente creado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que imaginaros que en un correo tenéis 300 niños, que normalmente 200, 100, suele ser lo normal. Pues, crear usuarios manualmente uno a uno es prácticamente imposible, o por no decir eterno. Entonces, aquí también te permite subir usuarios en bloque, que os lo voy a enseñar. Mirás, a partir de un CSV, tú puedes, tú puedes subir en masa todos los usuarios de un aula. Yo tengo aquí los del otro dominio, o sea, ahora aquí mismo, por ejemplo, no podría, pero para que veáis un ejemplo. Simplemente, con estas columnas, serían el first name, que se pone ese nombre del alumno, las name, que pones el apellido, luego, el email que quieres, la contraseña que les quieres asignar, y lo que está chulo, y por lo que es importante crear antes las unidades organizativas, es porque tú, en esta columna de aquí, puedes poner barra y el nivel que quieres. Por ejemplo, si tengo sexto y luego otro subnivel que se llama sexto A, tenía que poner barra, sexto, barra A. entonces, irías ya directamente aquí a subir usuarios en bloque, eliges el CSV y lo subirías. Entonces, hemos, hemos cargado nosotros unos 300 usuarios en, en 20, 30 minutos. O sea, lo que cuesta en sí es crear las listas, pero como veis, se sube de una forma muy, muy, muy fácil. Entonces, ya casi para, para ir terminando, voy a enseñar un par de cosillas más. Por un lado, las aplicaciones, o sea, tras crear los usuarios y darle el esqueleto que queremos, podemos ir a las aplicaciones y ver las que tenemos. Como he dicho antes, la G Suite, donde están los servicios básicos, los adicionales y las aplicaciones de Market, que se pueden gestionar también desde aquí. Vamos a la G Suite. En la G Suite, normalmente, esta es la que tenemos para todos los centros educativos y suele estar, por defecto, desactivado en Hangout Meet y Hangouts, el tema de la grabación o de las videollamadas. Entonces, como veis, aquí se ve todas las políticas que tiene cada aplicación, en este caso, Hangout Meet, y daremos aquí, por ejemplo, a videollamadas. Una vez que damos a videollamadas, veis que hay muchas, muchas políticas. Pues simplemente, por ejemplo, queremos ir a alumnos y a los alumnos de sexto A y le vamos a cambiar las políticas. Como veis, a cada unidad organizativa se le pueden poner unas políticas u otras. ¿Por qué ponemos a alumnos de sexto A? Pues simplemente que no puedan a lo mejor grabar sus reuniones. La vamos a anular y ya está. Este cambio se haría prácticamente a instante, aunque a veces, recordad que los cambios se pueden tardar en hacer efectivos hasta 24 horas. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en tema de aplicaciones, por ejemplo, es que cuando nos vienen de fábrica, o sea, cuando empezamos con G Suite, hay algunas que están desactivadas. Por ejemplo, YouTube. ¿Vale? YouTube suele estar desactivado. Está aquí. Iríamos a él y lo activaríamos. Además, aquí hay una cosa que quería enseñar es que en el tema de los permisos de YouTube, tú puedes restringir el acceso a contenidos. Que para tema educativo está muy chulo saber y tener controlado eso, porque puede ser hasta peligroso, por decirlo así. Bueno, y luego ya simplemente me gustaría comentar el tema de cómo gestionamos o cómo podemos gestionar un Chromebook. O sea, como veis, también se puede poner aplicaciones de Marketplace que se instalarían en todos los navegadores automáticamente. También se puede gestionar un navegador Windows, pero me gustaría terminar porque me paso de tiempo. Como veis, hay muchísimas cosas que ver con el tema sobre todo de los dispositivos. O sea, dispositivos es importante por si tenéis un cole con uno con uno, por lo menos tenerlo controlado. O sea, tú con una licencia de la consola de administración puedes gestionar cualquier tipo de dispositivos. Aquí nos aparecerían los móviles que han iniciado, los navegadores que están gestionados, que pueden ser Windows, y luego la administración de Chrome. O sea, tú en la administración de Chrome te aparecen todas estas políticas que se pueden gestionar. la verdad que está muy chulo porque le puedes aplicar unos niveles de seguridad muy buenos. Por ejemplo, tú puedes poner en el usuario que solo pueden utilizar los alumnos de ese centro. Entonces, como habéis visto, la consola de Google está muy bien, muy completa, y el webinar de hoy era simplemente enseñaros los primeros pasos y ahora voy a ver si me habéis hecho alguna pregunta. Voy a ello. A ver si encuentro. Vale. A ver, a ver. Buenas. Vale, no habéis hecho ninguna pregunta sobre el uso o por lo menos no la veo. Simplemente se podrá visualizar posteriormente en diferido. Juan Carlos, sí. Todos los vídeos que hagamos en esta campaña de ViewOnline lo vais a poder ver en diferido. y simplemente recordaros que prácticamente todos los días tenemos un calendario con webinars muy cortitos, o sea, que ahorita de 15 minutillos y ahora en 10, 13 minutos empieza mi compañera Patricia a dar una clase con Whiteboard. Como os ponía aquí, estos son mis datos. Cualquier cosa que necesitéis podéis escribirme. Ah, bueno, espera que tengo un par de preguntas que me han entrado aquí. A ver. Vale, desde la consola administrativa es posible controlar dispositivos que no sean Chromebook. Sí, Juan Carlos. Sí, de hecho hay una funcionalidad dentro de dispositivos ¿vale? Que es que es dispositivo que es Android, por ejemplo. Ahí se aparece y lo puedes ver. Que yo, por ejemplo, en un colegio es dispositivos sí, por aquí. Han gestionado hasta pizarras con sistema Android. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengas en cuenta que la consola de Google es mucho más. y bueno, no voy a alargar más porque eran 15 minutillos y ya me he pasado. Simplemente, si tenéis ahora un ratito, pasaros al webinar de Patrick que seguramente os va a gustar y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo a todos y que paséis buena tarde. ¿Vale?